¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Guate, señores! ¡Y la gente enloquece! ¡Gol de Guatemala, señores! ¡Al minuto 8 del segundo tiempo! ¡Gol de Guatemala, señores! ¡Gol de Guatemala, señores! ¡Y el público guatemalteco enloquece enloquece en el estadio! ¡Gol de Guatemala, señores! ¡Gol de Guatemala! ¡Cayó señores! ¡Cayó! ¡Gol de guate! ¡Gol de guate! ¡Gol de guate! ¡Y se terminó el partido señores! ¡Se terminó el partido! Minuto 90 Guatemala 4 El Salvador 0